buenas tardes amigos de youtube aquí vamos a hacer otro nuevo vídeo para esta troca es el segundo vídeo ya pusimos la pompa del vacuum ahora vamos a enseñarles cómo poner la banda porque ahora si no la pusieron difícil en esta chevrolet ahora lleva tres bandas y aquí está el los números de la parte si, en este vídeo vamos a hacer para la chanar las balas no sé qué la gente está haciendo en esta chevrolet están haciendo tres balas ahora yo me guste antes de que todos los truques usaban solo uno pero ya sabes, los nuevos truques están pudriendo y todo pero se chan mucho en las motos las trocas estas son bonitas y todo pero me gustaba más antes cómo las habían diseñado en los años anteriores no más una banda y una tensión ahora son tres bandas bueno pues ellos saben su cuento no bueno para no ser más largo el procedimiento vamos a enseñarles qué es lo que se tiene que hacer aquí ok para poner la banda vamos a tener que quitar el intake este vamos a aflojar ese tornillo a quitar esas paipitas esa de allí y otro tornillo que va en el cuerpo del acelerador que es ese ok para quitar esas paipitas lo único que vamos a hacer es esto se bota este para arriba y se saca para afuera ok como yo siempre hago mis vídeos sólo sólo son nomás les voy a estar explicando este me gustaría que alguien me grabar y todo eso para hacer bien mis vídeos pero pues no no tengo ayuda pues lo único que puede hacer uno es botar esto sale este este también se bota y se saca este se satornilla ese y ese de allí para poder llegar a la a las bandas del aire acondicionado y la otra banda de que tiene la tensión el cigüeñal y el alternador y la pompa del agua bueno pues vamos a hacer el vídeo como pueden ver aquí ya aflojamos los tornillos el que viene del filtro del aire el que va del cuerpo del acelerador y ya sacamos las paipitas es muy fácil no es muy difícil lo único que hice es a presionar este botón para allá y nomás la zafé se apresiona para abajo así la presionas y sale ok lo mismo haces con esta paipita de acá ok ahora voy a sacar el este este nomás lo agarras y lo haces así con cuidado ok y ya vamos a llegar a las bandas esto es a lo que yo me refiero amigos de youtube que se pone una racha aquí se hace para acá y se zafa esta de volada es la que va a la pompa a la polea y al cigüeñal y ya la alternador ok esto la vamos a cambiar la vamos a sacar de aquí ok vamos a sacar de aquí pero ahora tenemos un problema a no si se puede ir aquí hay un espacito y por ahí va a salir ok la hacen y la acomodan por aquí así y ya sale ok por ahí está para que no van a quitar la polea y ya salió la primera banda ahora si vamos a cambiar la que es del aire acondicionado y va al cigüeñal lo que vamos a hacer es esto para que no naveguen este le metemos un desarmador citó aquí y le inclinamos poquito para acá y con una racha le damos vuelta al cigüeñal y ya vas ya va a ir dando vuelta y allí la vas a far ok y allí la vamos a sacar si me entienden se mete un desarmador citó con precaución sin lastimar las poleas apuchando la para acá porque ésta no lleva atención y con una racha del es 15 16 se le va dando vuelta al vasito a la polea y ésta va a salir y se va a zafar ok estamos y ahorita les enseño cómo ponerlas para atrás para quitarla le estoy dando vuelta con la racha al cigüeñal y allá le puse el desarmador y va a salir y para poder quitar también la de la pompa del del vacuum bomb también para poderla sacar de allí esa ya la safamos ok procedamos lo que hice también la retrocedí para atrás ya que la flojé de allá la retrocedí para atrás le metí el desarmador poquito a poquito y allí ya va a zafar y ya las vamos a sacar las dos ok como pueden ver amigos de youtube aquí ya va saliendo irán es una y ya salió allá la cinta que los ayudó también tan buenas las bandas pero yo las voy a poner todas nuevas pero ésta las voy a guardar y en todavía están buenas pero ya que le puse la pompa nueva y ya desbarate aquí pues de una vez porque no ponerla por si la truque es tuya que no te pese bueno pues vamos a ponerlas así como las sacamos así las vamos a poner ok bueno mis amigos de youtube como pueden ver allí está la la vacu pump el cigüeñal aire acondicionado alternador ahí arriba polea y la pompa del agua vacu pump no sé cómo se dice en inglés pero es el cigüeñal aire acondicion al tornado y de pulit ok ahora vamos a enseñarles cómo poner primero se tiene que poner esta banda la de la pompa del del vacu pump de los frenos ok bueno amigos de youtube si no tienen ni una herramienta o algo para apretar esa esa banda lo que yo hice puse una de las cintas apurita cita y for tiding de veo en no amo torne en de de pulirragir and should be the bell coming back is self ok let's go see if i can record in the video like this voy a ver si puedo recorrer el video así para que puedan comprobar ustedes mismos de que con el cita y se puede agarrar la la banda para no agarrarnos el el de dulce aunque que de vuelta bueno pues no puedo recorrer las dos cosas al mismo tiempo y grabar a este pero así le vamos haciendo ir allá viene bajando allí la banda ok ok entonces de déjenme lo hago a mano ahí disculpen por no grabar bien todo el video así pero lo voy a hacer por partes para ayudarnos ok bueno amigos de youtube como pueden ver allí ya pusimos la banda ira el cita y nos lo agarró y los hizo favor de ponerla miren y allí está en su posición de su pulirragir y acá a ver ahí se puede ver ok igualmente vamos a proceder a hacer lo mismo del aire acondicionado por aquí abajo y ya la otra grande por allá arriba ok esta es la más fácil esta es la más fácil estamos haciendo la más difícil ok ya no más se corta la cita y recuerden cortarla ok y una vez lo vamos a hacer remember you got to get it out before you train the truck or you won't mess it out ok 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 ahí está vamos a hacer el mismo procedimiento con la del aire acondicionado y la del cigüeñal ok bueno amigos de youtube aquí hice el mismo procedimiento con la del aire acondicionado y el cigüeñal primero lo puse allá y ahora acá le amarré la cita y allí para que no se me salga la banda y le vamos a dar vuelta por abajo para irlas deteniendo las dos ok bueno pues prosigamos bueno amigos de youtube como pueden ver aquí ya pusimos la del aire acondicionado y la de la polea del cigüeñal igual con una cita y le hicimos le dimos vuelta aquí y esta si va como saliendo pero cuidado con su cuidado con el dedo nomás poquito a poquito le van haciendo para acá para acá le dan al pasito el aquí en el carro para acá para acá y ya después aquí la vienen recorriendo poquito para acá y allí está la otra es fácil la otra está mi hijo la puede hacer so that one is the easy part is coming the easy part ok so vamos haciéndolo y para mi amigo el que me pidió el cambio de antifreeze no se me ha olvidado una chancita y lo vamos a hacer viejo ok bueno otra de las cosas no se les olvide cortar la cinta ok porque si no vamos a tener un grave problema ok entonces ahí está ahí viene la más importante la más fácil amigos de youtube aquí como pueden ver ya están instaladas las bandas vamos a chequear que no se haya quedado herramienta que todo esté bien que todo esté conectado pues son el intei así como lo quitamos así lo vamos a poner y es todo y ya ahorita vamos a aprender la troca para ver cómo va a reaccionar con la pompa de las brecas entonces chequeamos que todas las líneas están conectadas las bandas no herramientas nada pues ahí vemos que todo está bien en orden como pueden ver su banda en cada sitio este pues vamos a poner esa parte y a calar la troca las brecas y todo ok bueno amigos de youtube si les gustó el vídeo síganse suscribiendo que dios me los bendiga happy blast day and subscribe to my channel and we are going to make more videos a little bit at the time so que dios me los bendiga gracias por todo